El Banco Popular y de Desarrollo Comunal distribuye desde la semana anterior cerca de 135 mil millones de colones por concepto del denominado Fondo de Trabajo, el cual se compone tanto por el ahorro obligatorio de cada trabajador como del respectivo aporte patronal. Una vez más, el Popular da cumplimiento a esta importante gestión de forma responsable y eficaz, acatándolo establecido en su ley orgánica. Cabe recalcar que el total de estos recursos, 134 mil 920 millones de colones, los montos respectivos serán depositados a cada persona trabajadora en su cuenta individual al régimen obligatorio de pensiones, a través de la operadora de pensiones a la cual se encuentra afiliado, fortaleciendo así su ahorro para el retiro. Este depósito corresponde al 1% del salario mensual que aporta cada trabajador, más el 0,25 adicional de capitalización que realizan los patronos, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, más los intereses que reconoce el banco. En los últimos cinco años, hablamos 2015-2019, el Banco Popular ha distribuido más de 583 mil millones de colones por concepto del Fondo de Trabajo, incluyendo 30 mil 422 millones de colones de intereses reconocidos por la institución, beneficiando cada uno a una cantidad mayor de personas. Además, es importante considerar que la administración de este ahorro le permite al popular mantener una oferta diferenciada para la concesión de préstamos de vivienda y aquellos que requieren las personas trabajadoras, artesanos, pequeños y medianos productores, asociaciones de desarrollo personal, municipalidades, cooperativas y organizaciones sindicales y solidaristas, entre otros sectores. 3. Complementariamente, la oferta del banco se diferencia por su impacto social al ser el único conglomerado financiero que distribuye el 15% de sus utilidades para la creación de fondos especiales que permiten el acceso a segmentos de la población que no son sujetos de crédito en la banca comercial tradicional, así como destinar el 5% de sus utilidades al fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Banco Popular reafirma su solidez financiera y compromiso social al estar cumpliendo 50 años de existencia y sigue fortaleciendo el desarrollo económico, social, ambiental del país, generando bienestar integral para las personas trabajadoras y sus familias.